Hola gente, seguimos con los tutoriales de Legos Kiwi Toilet y hoy haremos a Shiman 4.0 Shiman es básicamente un inodoro con la cara de Shiman del juego Half-Life con bastantes mejoras, por ejemplo láseres y más láseres Para empezar creo que vamos a empezar con lo más importante que sería la cabeza porque como sabemos Shiman es un personaje perteneciente al juego Half-Life del cual también se sacaron otros recursos para Skiddy Toilet Pues este personaje es quizás el más importante de toda la saga así que vamos a representarlo lo mejor posible Para esto hay que recordar que tiene un corte de pelo bastante fácil de hacer una cara un poco complicada, pero que se puede hacer Que es más, se dice que Dafoe Boom, el creador de Skiddy Toilet se basó en Shiman y sus poderes para así hacer la apariencia de Dafoe Boom o sea, más que apariencia, los poderes Recordemos que todo lo que es la cabeza lo estamos armando aparte ahora va en las cejas y si tenés otra forma mucho más fácil de hacer la cabeza te recomiendo que la uses porque yo me complique demasiado esto sería el cuello lo que va detrás de la cabeza Ahora vamos con una parte de los cachetes, que de hecho van a ser dos Y supongo que me quedaron bastante bien, lo único que sí, como tiene gafas, este tiene algo diferente Lo que yo les recomiendo para construcciones grandes es que usen piezas de otros colores que no vayan a utilizar Dentro, para que así la figura se vea más grande y lo puedan recubrir con las piezas del color adecuado Ya con todas estas piezas vamos a estar empezando a hacer lo que es el interior de la cabeza Donde va a estar todo conectado, por eso ven que tengo demasiados conectores en una misma parte Esto es lo que irá al frente y esta es una parte del pelo de Shiman que le queda muy bien Esta es la sonrisa Y ya podríamos ir uniendo todo lo que es la cabeza para ver como queda Y ustedes me comentan en los comentarios que tal me quedó mi Shiman Como ven todo tiene una forma específica para entrar y todo se conecta con todo Bueno, menos algunas cosas Únicamente faltaría la cara y el pelo de Shiman Toilet El cual se lo ponemos así El pelo de arriba Asegúrense de que el pelo de atrás tenga esta forma Y ya tendríamos terminado la cabeza de Shiman La cual quiero que comenten en los comentarios que tal me quedó A mi me gusta mucho Y ahora vamos con lo que es el Toilet Para esto vamos a empezar con los cohetes Que es lo más fácil Fácil Igual es posible que alguna pieza se me esté rompiendo en este momento Porque estoy haciendo mucha presión En la punta de los láseres antes había otra pieza Pero la tuve que usar para una construcción Que quizás vean en el futuro Ya tendríamos lo que es la mochila cohete Y ahora podemos empezar con el Toilet Lo primero que vamos a hacer sería esa especie de chapa que tiene detrás del inodoro No sé, supongo que es una cosa de estas Un par de láseres Porque Shiman tiene muchos láseres Además le vamos a poner estas piezas blancas Para ahorrar otras Y de paso va a quedar mucho mejor Repetimos el proceso Pero antes vamos a hacer la parte de arriba del inodoro Porque recordemos que tiene como una especie de curvatura Luego de eso ya podemos empezar haciendo la parte del tanque de atrás Me parece que gasté demasiadas piezas blancas para esta construcción Pero bueno Esta pieza blanca la utilizo para lo que es Shiman Toilet Ya que debido a su tamaño No me va a servir de mucho Una vez hecho todo lo que tiene en el tanque de atrás Vamos a hacerlo todo junto Unimos los bordes Y ya tendríamos esta parte Únicamente queda la parte de atrás Que es como el doblez del inodoro Y los láseres que se los vamos a poner después Por lo mientras ya tenemos lista la parte de atrás del Toilet Y ahora con la parte que raramente no me confundí Que es la taza Vamos a empezar haciendo este propulsor Que no es el mejor Pero lo podría mejorar Vamos a hacer dos Porque son los que tiene Shiman a los costados Podemos empezar con lo que serían Las protecciones de Shiman Y para eso es bastante complicado Pero además las piezas simulan muy bien Lo que serían Los protectores que tiene Shiman al lado De hecho acá se los voy a Continuar con una pieza Utilizamos una base de minifigura Para hacer las protecciones Y lo tendríamos listo Únicamente queda este láser Que lo voy a mejorar Y repetirlo Ahora vamos por el núcleo El cual es bastante fácil Es un poco menos trabajado Que el del titán Teveman Pero es básicamente el mismo Así que vamos a hacerlo lo mejor posible Dato curioso ¿Sabías que tanto el núcleo de Shiman Toilet Como el del titán Teveman Son las minas saltadoras Del juego Hard Life? Ahí lo tendríamos chicos Esta pieza es la que va al frente Junto a los bordes de la taza Algo tal que así Pero eso después lo vamos a juntar La parrilla de adelante Que va detrás del núcleo También la vamos a hacer Pero va a ser un poco más complejita Algo así más o menos Vamos a empezar con la parte Que ya empieza a unir Todo lo del toilet O sea Vamos a hacer La parte de en medio De la taza En esta pieza blanca Es donde vamos a poner Los bordes que hicimos Hace un rato Ahora vamos a hacer Los últimos láseres Que quedan Los cuales van Abajo del Skiditoil Con todo esto Creo que ya podríamos Empezar a hacer Lo que es La parte de adentro La cual como les dije Tiene piezas De cualquier color Pero porque no Las voy a utilizar Bueno Esto de en la vuelta Me confundí yo Esto sería más o menos Lo que conecta todo Este hueco además Es muy importante Ya que lo último Que quedaría Sería el borde De abajo Del Skiditoilet Shiman Esta pieza Tiene que ser así Para que tenga Una mejor estabilidad Dentro de lo que es El toilet Y nos debería quedar Algo tal que así Y ya lo podríamos Empezar a unir todo Lo primero que vamos a hacer Es juntar esto Y vamos a usar Los láseres Que tuvimos Hace rato Acá mismo Para que los bordes Se queden Ahí nomás Algo tal que así Ahora le podemos Poner la parrilla De al frente Vamos a ponerle Lo que sería La parte de en medio Del toilet La cual tiene que ir Un poco más atrás Ahí Le podemos poner Lo que son Los bordes También le podemos Poner La chapa Con el núcleo Ahora vamos a Ponerle La parte de atrás Del toilet Para que ya Todo quede junto También vamos A ponerle La mochila Propulsora Y por último Le ponemos Los otros Propulsores Que tiene Al lado Y ahora Si que si Podemos unir Este maravilloso Skibidi Toilet Con la cabeza De nuestro Shiman Miren que lindo Que quedó Y ahora le ponemos A Shiman Y ya tendríamos Terminado A Shiman 4.0 De Skibidi Toilet En Lego Vamos a hacer Una comparación De tamaños Con algunas Cositas nuevas En primer lugar Tenemos al Titante de Man El cual No entra Ni en la pantalla Ahora si Para mi es bastante Grande la comparación De Shiman Es más Shiman Creo que se quedó Corto Y recuerden Que si quieren ver El Titante de Man Que yo insisto No lo quiero hacer Pero si lo quieren ver Tienen que dejar Mínimo 100 likes En este video Y acomodamos a Shiman Para hacer otra comparación Con el Titante Speakerman Actualizado Que le dije Que lo iba a volver a hacer Y ahora está Mucho mejor Espero le haya gustado Y con Shiman Me despido